Con el tema, por el proyecto... ¿Qué es el proyecto? A ver, vamos, comencemos por ahí. El proyecto, bueno, se llama Proyecto 1982.000 y es un proyecto que busca un poco indagar... Bueno, me imagino que ya por el nombre sacas algo, ¿no? Trabajar con personas que son más o menos de nuestra generación, que han crecido entre el 80 y el 2000, que es coincidentemente pues una época convulsa del país. Entonces... ¿Y un perfil, digamos, de alguna manera marcado, no? ¿Por los participantes? No, por edad, ¿no? Ah, claro, claro. Por supuesto. Sus supervivencias, sus experiencias. Y sobre todo hablamos de terrorismo, hablamos de época... De corrupción. Y, claro, son personas que... Bueno, nosotros, que no hemos... No muchos hemos vivido directamente, sino un poco a través de una generación que nos precede, a través de nuestros padres. Nuestros padres, digamos, que son los que se han soplado más directamente esa época. Entonces, siempre me interesó porque... Bueno, he crecido con eso, hemos crecido con eso, con las noticias acá, con las torres que se caen, con la corrupción como algo cotidiano, con las tanquetas con el toque de queda, con el tape en las ventanas, como algo cotidiano. Y en verdad no lo era, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en esa época desde la perspectiva de personas como nosotros? Y decidimos convocar a personas que están vinculadas un poco a hechos específicos de esa época. Personas que... Cuyos padres o cuyos miembros directos de la familia tienen relación con hechos específicos durante esa época. Entonces, nos parece... Bueno, de por sí, como búsqueda escénica, siempre me ha parecido interesante trabajar con personas, no necesariamente con actores, sino con personas que tienen algo que decir o indagar un poco en la biografía de una persona. Muy periodístico también, ¿no? Sí, muy periodístico, casi un poco documental también. Nos hemos nutrido bastante el género documental para el proyecto. ¿Y de qué manera lo presentan? Digamos, ¿hay una dramaturgia detrás? ¿Es, digamos, un montaje? ¿Es una exhibición? ¿Cómo, digamos, unifican a estas personas? ¿Cómo presentan? En eso estamos. Estamos en pleno proceso. Nos quedamos menos dos semanas y es algo que se está construyendo todo el tiempo porque parte de testimonios. O sea, no estamos llamando a ningún actor para que hable por ellos y no son personas que, en su mayoría, no son actores ni tienen que ver nada con el teatro. Pero, digamos, ya hay una especie de casting. ¿No? Hay un casting. ¿Cómo, digamos, quiénes son los que...? Sí, hay un casting por... Básicamente, por biografía, por química, por empatía, por edad, por un montón de factores, por tiempos. Hubo bastantes personas que no pudieron estar en el proyecto. Nosotros creemos que sea algo grande.